Tú me mirabas y yo me reía, en secreto nos vamos a escondir Quiero decirte que ella lo sabía, esta noche tú serás mía Tú me mirabas y yo me reía, en secreto nos vamos a escondir Quiero decirte que ella lo sabía, esta noche tú serás mía Son las tres de la mañana y ella me toca las palmas Con su palo recogido y su lunar en la cara Y ahora te tengo de frente y baila y cosete y te baila Y yo te digo al oído, me encanta cuando me hagas Ella la rompe corazones, no quiere que la controle Dice que no tiene dueño, pa' mí eso es un infierno Y ella la rompe corazones, no quiere que la controle Dice que no tiene dueño, pa' mí eso es un infierno No existe medida para demostrar que eres diferente a las demás Y eres especial y apareces mis sueños Y si no te tengo, yo vivo muriendo Ay, agonizando, si no nos vemos de nuevo Tú sabes que yo tengo la clave Cuando te miro la sonrisa te sale Como yo niña no hay nadie Y andame y dile a tu madre Sabes que yo tengo la clave Cuando te miro la sonrisa te sale Como yo niña no hay nadie Y andame y dile a tu madre La fiesta se empezó a aprender Esta noche te voy a tener No tiene derroche Bailamos toda la noche Vestida de hermanita con el otro clan No hay nadie que la compre Ni con oro ni diamante Yo seré tu amante Tú me mirabas y yo me reía En secreto nos vamos a escondir Quiero decirte que ya lo sabía Esta noche tú serás mía Tú me mirabas y yo me reía En secreto nos vamos a escondir Quiero decirte que ya lo sabía Esta noche tú serás mía Rubén Fernández Le, 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 le Siente como nadie Y cuando me dices te quiero Le, 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 le Le sale tío Le sale los novios bares Le, 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 le Le, 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 le La, 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 la ¡Gracias!